Entonces al tema que nos convoca ahora y que tiene que ver con este día de concientización sobre el cáncer de cabeza y cuello y vamos a charlar con la doctora Patricia Masquijo Vicio, matrícula nacional 28.515, es odontóloga responsable de estomatología en la unidad funcional de tumores de cabeza y cuello del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo de la Universidad de Buenos Aires. Doctora Masquijo Vicio, Carlos Clerici la saluda aquí. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Carlos. Muchas gracias por su llamado. Al contrario, un gusto estar en contacto con usted. A propósito de estos días que nos sirven como para tomar conciencia de algunas cuestiones y particularmente con esto que va a estar ocurriendo esta semana en esta institución centenaria que es el hospital Roffo, ¿no? Exacto. Sí, esta semana vamos a estar llevando a cabo una campaña de diagnóstico precoz de detección del cáncer vulcal, tal cual como comentaste en el marco de la conmemoración del Día Mundial de Cáncer de Cabeza y Cuello. La vamos a realizar desde el día lunes al día viernes en nuestro instituto. Bien. A ver, ¿se puede acercar cualquier persona y decir que tiene algo o quiere revisarse? ¿Cómo lo manejan eso? Es una campaña que es abierta y gratuita para todas las personas que quieran acercarse, para toda la comunidad. No es necesario que tengan una lesión. A veces lo que tiene el cáncer de boca es que comienza, como todos los cánceres, comienza con lesiones pequeñas que muchas veces pasan inadvertidas. Entonces, que las puede detectar el odontólogo y que no saben a veces a dónde derivarlo. Si la persona tiene, alguna vez el odontólogo le dijo que consultar a un estomatólogo o alguien se vio algo en la boca, siente alguna molestia en la boca, puede concurrir esta semana de lunes a viernes, lunes 31 de julio, al viernes 4 de agosto, de 8 y 30 a 12, al servicio de odontología, es sin turno previo, concurren directamente y les vamos a hacer la revisación gratuita de la cavidad bucal. Bueno, a ver, estomatólogo, ¿qué es esta especialidad? A ver, cuéntenos porque no la conocemos tanto. No, somos los poco conocidos de la odontología. Somos odontólogos de grado, está dentro del plan de estudios de la carrera de odontología y los que hacemos estomatología nos dedicamos a las presiones que no sean de origen dentario y que afectan a la mucosa bucal. Por ejemplo, no lo que es caries o enfermedad periodontal, que es el principal motivo de consulta del odontólogo. Nosotros vemos lesiones de otro origen que afectan a la mucosa bucal, ya sean propias de la boca o que pueden ser repercusión de alguna patología sistémica que se manifieste en boca. Claro, porque puede ocurrir que no sea un problema de la boca, sino un tema digestivo que se refleja en la boca, ¿no? Exacto, puede ser eso. Puede ser alguna enfermedad autoinmune, alguna enfermedad oncológica, alguna enfermedad infecciosa que afecte a otro sitio y la boca que puedan tener repercusión o patologías propias de la boca que no tienen que ver con la caries dental, que es lo más frecuente. Claro. Y con respecto a estas lesiones que usted dice de la boca, ¿qué pueden ser? ¿Llagas, alguna inflamación o alguna ampolla? ¿Cuáles serían normalmente? ¿Cuáles son? Exacto. Lo que nosotros recomendamos es, digamos, es común que uno pueda tener llagas o aftas o ulceraciones por distintos motivos en la boca que generalmente cicatrizan rápido, en 10, 15 días. Recomendamos consultar cuando esas lesiones persisten más de 15 días, alguna llaga que no cicatriza en más de 15 días, consultar, que eso a veces puede dar sintomatología. Pero hay otras lesiones, como mencionaste, que pueden ser manchas blancas, manchas rojas, manchas marrones. Puede ser movilidad de los dientes que no tenga origen dentario, no por enfermedad periodontal, dientes que se empiecen a mover de golpe, la encía que se inflame o que aparezcan pequeños como bultos, tumoraciones en la boca y que no tengan origen dentario o que hayan sido evaluados por un odontólogo y que no le encuentren una causa dentaria, hay que consultar a estomatología. Perfecto. O sea, uno tiene que hacerla con, si derivan de un problema de dientes, bueno, están en la órbita del odontólogo común, digamos, ¿no? Exactamente. Bien, así que, y esto mucho tiene que ver con el cigarrillo, ¿verdad?, con el tabaco. Sí, por supuesto. Si bien el cáncer de boca es una enfermedad multifactorial, los dos principales factores de riesgo y que están asociados a la aparición del cáncer es el cigarrillo y el alcohol, que si están, el alcohol en exceso, que si están, actúan en forma conjunta, potencian los efectos malignos entre ellos. Después hay otros factores, como puede ser algún problema de inmunidad local, a la falta de higiene puede contribuir, algún elemento, lo que le llaman traumatismo en la boca, un diente que esté roto, una prótesis que se rompió, un diente que falta, algo que nos esté rozando en forma constante, eso puede, son factores que pueden ayudar a la aparición del cáncer de boca. Y bueno, como elemento de detección, más allá de las llagas, ¿hay alguna otra sintomatología o hay que prestar atención a esto que mencionamos, nada más? Claro, sí, no, la principal forma de detección sigue siendo la visión directa de algún profesional que se dedique a esta parte, sobre todo a la estomatología, que es lo bueno que tiene la boca, por así decirlo, que es fácil de ver. Cualquier odontólogo la puede ver. Entonces, el cáncer se puede ver cuando es pequeñito y no cuando son lesiones grandes, como puede suceder a veces en órganos internos. La principal forma sigue siendo la detección de las personas entrenadas, esto no quiere decir que todas las manchas o todas las llagas sean cáncer, sino que pueden ser. Entonces, ahí es donde los estomatólogos actuamos y vemos a qué pueden corresponder y para tratar de, si es algo maligno, hacer un diagnóstico precoz. Bueno, entonces, para todos los que tengan alguna inquietud al respecto o quieran hacer un control, desde mañana lunes 31 de julio hasta el viernes 4 de agosto, de 8 y 30 a 12 del mediodía, en el servicio de odontología del Hospital Rojo, entonces, Avenida San Martín 5481, en la Ciudad de Buenos Aires, convocatoria abierta para cualquier interesado, la revisación es totalmente gratuita, y si hubiera la detección, Dios no quiera, pero si hubiera detección de algún problema, se le ofrece allí mismo el servicio de atención. Exacto, sí, si nosotros detectamos alguna lesión sospechosa, lo orientamos al paciente para que pueda atenderse en nuestro hospital, que podamos hacer el diagnóstico, para que si necesitar atención, hacerlo ahí en el hospital, o donde la paciente le pueda quedar cómodo o tenga sus posibilidades. Entonces, nosotros tenemos un equipo, trabajamos en forma de equipo multidisciplinario, entonces, podemos abarcar todo el tratamiento que requiere la patología oncológica, no solo de cabeza y cuello, sino de cualquier parte del organismo. Pero, por supuesto, que si tuviésemos alguna persona que le detectamos una lesión, se puede tratar en nuestro hospital. Perfecto. Muy bien, doctora, muchísimas gracias, y muy buena la iniciativa, entonces, a propósito de este día del cáncer de cabeza y cuello, que se conmemora los días 27 de julio, bueno, haber organizado estas jornadas, estos cinco días de atención gratuita allí en el ROFO, un instituto al que queremos mucho, hemos charlado en su momento con la directora, a propósito del aniversario, del centenario, bueno, siempre está en el foco de nuestra atención en el programa. Un saludo muy grande. Muchísimas gracias, Carlos. Adiós, que siga muy bien. Hasta luego. Adiós. La doctora Patricia Masquijo Vicio, matrícula nacional 28.515, odontóloga responsable de estomatología en la Unidad Funcional de Tumores de Cabeza y Cuello del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo de la Universidad de Buenos Aires.